Tal como se había comprometido el presidente regional, Edwin Licona, el pasado 8 de noviembre se entregaron los expedientes técnicos de la vía expresa. La empresa peruano-portuguesa CPS Cova cumplió con la fecha establecida según el contrato. Hemos cumplido con la fecha solicitada, con la cual es suficiente. Obviamente este trabajo no se ha realizado solo por parte de la empresa, es un trabajo conjunto. Está involucrada la supervisión, la empresa OISPRO y FE, está involucrado el PRODER a través de su equipo técnico. Las distintas autoridades nos han dado la información. En la pequeña ceremonia de entrega estuvieron como testigos del cumplimiento de los plazos establecidos los vecinos de la vía expresa, encabezados por el presidente de seguimiento de la obra, Santiago Galloso, quien destacó el cumplimiento de los plazos establecidos y exigió que este mismo comportamiento se replique en todo el proceso de la obra. En el mes de diciembre ya prácticamente ya se debía convocar a una licitación pública internacional y en el mes de marzo estaríamos comenzando con la ejecución. Yo creo que esos tiempos para nosotros es importante y nosotros como sociedad civil vamos a estar permanentemente ayudando, colaborando, pero también les decimos que vamos a ser permanentes fisicalizadores en cada uno de estos procesos. Es sabido que el presidente regional, Edwin Licona, hace un seguimiento escrupuloso al cronograma establecido para una de las obras más importantes de la actual gestión. Por este motivo en diversas ocasiones ha realizado visitas inspectoras a la referida obra, que costará cerca de 400 millones de soles. También les debo decir otra buena noticia, el día 8 de noviembre ya ha sido entregado el expediente técnico de la vía expresa. Esto ya está en evaluación, una vez viable vamos al proceso de licitación y luego la ejecución de la gran vía expresa que además va a articular el tema vial en nuestra ciudad. De otro lado, luego que el Ejecutivo Nacional dio luz verde para iniciar con los trabajos del Aeropuerto Internacional de Cusco en Chinchero, el presidente regional de Cusco, ingeniero Edwin Licona Licona, participó en la Asamblea Popular en el Distrito de Chinchero, ratificando su compromiso de ser vigilante para el inicio de la obra. Lo bueno es que aquí hay un acta de las comunidades de tener los terrenos a disponibilidad. Segundo, ese proceso técnico va a tomar tiempo, pero ya estamos tomando una decisión paralela, una vía previa se va a hacer en este momento un mejoramiento hasta el nivel de asfalto básico. Podemos tener una vía rápida con bicapa, entonces vamos desarticulando, además que vamos ampliando esta vía. Esta vía tiene un desarrollo bastante sinuoso, esta vía va a ser lleno de puentes y pontones para que ese carril de cuatro, para que esa vía de cuatro carriles sea rápida y dinámica para articular rápidamente la ciudad de Cusco. Asimismo, junto a autoridades y población, realizaron las inspecciones a las posibles vías alternas que permitirían un traslado más rápido de Chinchero a Cusco. Una primera intervención en este momento se ha puesto de acuerdo el municipio de Chinchero, Cachimayo, por hoy van a hacer un esfuerzo para disponer de material, equipo mecánico, junto con Cusco del gobierno regional. Esta primera intervención va a ser de forma conjunta, esperemos estar empezando ya diciembre con el mejoramiento y luego buscar el presupuesto para la disponibilidad de asfalto. Gracias. 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 Gracias.